El decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciado René Rivera, y la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, firmaron un convenio interinstitucional con la Facultad de Ciencias y Tecnología. El acuerdo permitirá la enseñanza del idioma inglés a los estudiantes de esta unidad académica. Básicamente este acuerdo interinstitucional es para el aprendizaje de la lengua, del inglés en este caso, porque creemos que es fundamental que los estudiantes cada vez se preparen de mejor manera y como ahora estamos hablando de un mundo globalizado donde la lengua universal se ha convertido en inglés, entonces es necesario que la capacitación de los estudiantes se dé desde pregrado para que salgan profesionales con el dominio de una lengua y más adelante puedan facilitarles también para hacer un posgrado, ya sea en Bolivia o en el exterior. Un convenio donde la carrera de Lingüística de la Facultad de Ciencias de la Educación nos estaría prestando un servicio para la formación de estudiantes en la carrera de Ingeniería Industrial. Ellos hemos hecho un convenio de tal manera que el estudiante tenga acceso a cursos de inglés en los tres niveles. Eso significaría que aquel alumno de Ingeniería Industrial, de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería Mecánica, Civil, las otras ingenierías que tienen, va a tener acceso a una formación en un idioma extranjero. Creo que es un hito que estamos haciendo el hecho de que una facultad colabore a otra facultad. La carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, mediante el Laboratorio de Lenguas del Centro de Interacción de Lingüística, oferta cursos permanentes en diferentes idiomas, como quechua, inglés, francés, portugués, ruso, coreano y chino mandarín. Creo que la interacción que debe tener la universidad no solamente debe ser con el medio, sino también debe ser con otras facultades y carreras de la universidad. Por eso Humanidades está trabajando para que gran parte de nuestros docentes puedan capacitar en inglés, pero no solamente en inglés. Si precisan, por ejemplo, francés, portugués, quechua, coreano, chino mandarín o ruso, nosotros también enseñamos acá en la carrera de Lingüística. Y pues invitamos a toda la comunidad universitaria a que participe también de nuestros cursos con una metodología nueva y a un precio sumamente accesible. La certificación que nosotros damos es universitaria y es de acreditación internacional.